Nos hemos visto muertos en días, que nos han dejado de darse Pero también se puede disfrutar con la seguida de vida Si eres algo, no se me dio, no pedazas No te da un pie, ni a las únicas, estas piedras Nadie te enseña a soñar, no te enseña a realizar Mi navío pretende arribar, nunca colonizar, nunca anidar Si no es libre que salvaje, en este viaje No te enseña a soñar, no te enseña a realizar Mi navío pretende arribar, nunca colonizar, nunca anidar Si no es libre que salvaje, en este viaje Lo que menos importa es el traje No les vemos en nuestros trabajos, pero ellos no llaman a nosotros magos No les vemos nunca, dando el tajo, pero siempre se llenan Más el saco, Lady Duffy, balas y metralla para mis enemigos Amor eterno y lealtad real a mis amigos Esto lo llevo dentro de mi corazón, como un látigo Cuanto más lejos estás, más ártico es este atrás Inicialmente, finalmente, secuencialmente, inicialmente, consistente, insistentemente Mato revolucionarios de mentira como Ramón Mercader Batalla de cien o dos cefalas, franje versus legión versus calarder La desesperación, la frustración, ansiedad, la depresión Renglón tras renglón, como en el mar, el megalodón Y si tengo algún don, lo entrenaré aunque ya sea el mejor El camino más largo no siempre es un error Quien te enseña a soñar, no te enseña a aterrizar Mi navío pretende arribar, nunca a colonizar De nunca anidar, soy más libre que salvaje En este viaje, lo que menos importa es el traje Quien te enseña a soñar, no te enseña a aterrizar Mi navío pretende arribar, nunca a colonizar De nunca anidar, soy más libre que salvaje En este viaje, lo que menos importa es el traje No te enseña a soñar, no te enseña a a aterrizar Mi navío pretende arribar, nunca a colonizar De nunca anidar, soy más libre que salvaje En este viaje, lo que menos importa es el traje No te enseña a soñar, no te enseña a a aterrizar Mi navío pretende arribar, nunca a colonizar De nunca anidar, soy más libre que salvaje En este viaje, lo que menos importa es el traje No te enseña a soñar, no te enseña a aterrizar Mi navío pretende arribar, nunca a colonizar De nunca anidar, soy más libre que salvaje En este viaje, lo que menos importa es el traje Estoy asomando a la ventana, a la misma que hace 20 años pana Es innegable que el tiempo pasa Yo sigo cocinando con la misma masa, en las manos grasa Mi hermano, nunca te dejes influir por el sistema Prefiero la vida en esta trinchera, es mi parcela Donde planto mi mar y mis banderas Donde la planta infusa, no es real ni quimera Nos hemos visto cuentos en guerras que nos han dejado heridas Pero también he enseñado a disfrutar cada segundo de vida Si quieres algo, consíguelo o no lo pidas Algún día romperé de mis muñecas estas bridas Secuencialmente, finalmente Secuencialmente Inicialmente, inconsistente Insistentemente Mato revolucionarios de mentira Como Ramón, Mecarra y Alicinos, Cefalas Francia vs. Legión vs. Alarder Quien te enseña a soñar, no te enseña a aterrizar Mi navidad pretende arribar Nunca a colonizar, nunca a mirar Soy más libre que salvaje En este viaje, lo que menos importa es el traje Quien te enseña a soñar, no te enseña a aterrizar Mi navidad pretende arribar, nunca a colonizar Nunca a olvidar, soy más libre que salvaje En este viaje, lo que menos importa es el traje En este viaje, lo que menos importa es el traje En este viaje, lo que más importa es el traje En este viaje, lo que más importa es el traje En este viaje, lo que menos importa es el traje Gracias por ver el video